A raíz del allanamiento que hicieron en Rosario, que hizo Berni en la casa de Delfín Zacarías, que es un pariente lejano, pero pariente al fin, de los tres hermanos Zacarías que estaban vinculados con Kirchner y que son Miguel, Máximo y Luis. Entonces, Miguel Zacarías tuvo a cargo lo que se llama la inscripción de empresas en los registros de proveedores de Cedrona, lo que se llama precursores químicos, para que la gente entienda. El precursor químico son los productos con los cuales se elabora o se cocina, como se dice vulgarmente, la soja de coca para terminar convirtiéndolo en clorhidrato de cocaína. Bueno, Miguel Zacarías, que fue el secretario privado de Néstor Kirchner en Santa Cruz, vino a trabajar con él en presidencia de la nación, cuando comenzó la administración. Y Kirchner lo puso en un momento primero en casa del gobierno y después lo derivó a la Cedronada. Y era justamente el hombre que tenía que controlar estos productos, el que hacía, no, no es que hacía la vista gorda, el que era el cómplice de las bandas de Delfín Zacarías, al que le enviaba los bidones de acetona y de otros productos. Miguel Zacarías, el exsecretario privado de Kirchner en Santa Cruz, fue justamente uno de los cómplices de toda esta red. Ahora tenemos a su hermanito, Máximo, Máximo Zacarías. Máximo Zacarías estaba al frente del PAMI Rosario. Vamos a decir, ¿qué tiene que ver el PAMI Rosario con el tema de la cocaína o de la efedrina y de las drogas que elaboraba este clan? Porque justamente lo que hacían era trasladar, hacer el delivery de estas sustancias en las ambulancias del PAMI. A ver, mucha gente amiga de Rosario me decía, claro, ahora entiendo una cosa. Un abuelito pedía una ambulancia y le tardaba dos horas porque no había ninguna disponible. Y no había ninguna ambulancia disponible porque la estaban usando para hacer delivery. La pregunta es esta, y la respuesta es obvia. Si yo envío droga en una ambulancia, la policía caminera, la gendarmería o cualquier organismo de seguridad paran a las ambulancias. No, obviamente no. Las ambulancias controlan qué es lo que lleva adentro. O poner la valisa y seguir de largo. Claro. Ese es el tema que manejaba Máximo Zacarías. Ahí hay una complicidad, no directa, pero sí por sonza o por tonto, te diría, de la famosa hormiguita Graciela Ocarnia. No era muy despierta para este tipo de cosas. Hizo compras de ambulancias para una empresa de Rosario que no hacía falta. Y esas ambulancias después se destinaron para eso. Se destinaron para hacer los deliveries y para llevar la droga de un lado a otro. El otro hermano, Zacarías, Luis, fue parte del ceremonial y protocolo. Fue el segundo en ceremonial y protocolo de presidencia de la nación. No es una cosa menor. No. Pero el poder que tiene un funcionario de presidencia en ese nivel es altísimo. Bueno, este era uno de los encargados de la trilogía de los Zacarías en el tema de Santa Cruz, Casa de Gobierno. Y además la cantidad de contactos que se pueden conseguir siendo funcionarios a ese nivel del gobierno. Contactos obviamente para todo lo que tiene que ver con el entramado de narcotráfico. No solamente contactos. Tenés la chapa, la credencial de presidencia de la nación. Si paran un vehículo en la ruta y le piden credencial, y por más que vos muestre la credencial de presidencia, los hacen bajar, le piden documentación y revisan el auto. Por más que encuentren algo, enseguida está el llamado a Casa de Gobierno, llegan los refuerzos y ese policía es apartado de la fuerza. Están muy atados de pies y manos. A ver, están los polis que son cómplices de los narcos, pero hay una cantidad muy interesante de gente honesta. que no puede hacer lo que tiene que hacer.